muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día, espero que hayan pasado una vez este día de año maravillosa, les deseo lo mejor en este año 2020 y yo creo que yo estoy empezando el año ya con el pie derecho porque obviamente ya vieron, si es que no han visto que la HHR ya está rápida, pero el vídeo de hoy no es la HHR, el vídeo de hoy es algo que yo llevo diciendo hace tiempo que iba a comprar para el Cobra y por fin me llegaron, o como quien dice pues por fin los tengo, yo ni me recuerdo hace cuantos meses atrás, fue que pasó lo de que voló el sensor de oxígeno del Cobra y parece un dragster el cantenado carro, yo ya había dicho que iba a pedir headers, que iba a comprar headers, pero entonces después estaba que si headers, que si BBK, que si esto que si lo otro y el tiempo empezó a pasar y los headers no llegaban, o en el sentido de que yo no les enseñaba a ustedes que había hecho nada en cuanto a los headers, lo había dicho que estaba bregando lo de los headers, pero gracias a Dios por no comprar los headers, ahora tengo unos headers mejor todavía de los que yo iba a comprar necesito enseñarles esto, tengo que sacarlos del baúl para que los vean bien, pero antes de sacarlos para que vean pavo, ya tengo los headers y para colmo un X-Pipe también y no sé si puedan leer aquí, pero la marca está bien, pero bien, pero bien brutal déjame, déjame sacar los headers aquí y se los enseño a mí ok, ok, sí, sé que el X-Pipe está al revés, pero ese no es el punto, el punto es que aquí por fin están los headers largos para el carro, y por si no lograron ver la marca miren la marca ahí headers cooks que en otras palabras son los headers más brutales para el cobra y son 1 y 7 octavos y después el X-Pipe es 3 pulgadas, papi una cosa mala mía, me dio freaking hipo pues como les estaba diciendo gracias a que nunca mandé a pedir los headers BBK que iban a ser 1 y 5 octavos en caso de nada el hipo pues gracias a que nunca los mandé a pedir y pues porque estaba esperando como que el momento perfecto gracias a eso pues le terminó tengo que darle unas gracias bien grandes a Jaime de Mustang Only que le terminó llegando les cayó estos headers cooks unos 7 octavos que son los más grandes en cuanto a cooks para el cobra y me llamó y me dijo como que mira, tengo estos headers y para colmo también después me dijo que tenía el X-Pipe y es como que me hizo un precio me hizo una oferta que no pude rechazar y de repente fue como que coño header cooks verdad son más caros que los BBK por supuesto pero son mejores que los BBK y después para colmo pues yo no lo voy a meter yo siempre he querido tener header cooks en algún carro desafortunadamente en el GT500 pues no tengo planes pronto de hacer eso y pues obviamente el GT tampoco lo va a meter el header cooks y el Crossfire no viene en header cooks para él y obviamente el HHR tampoco so yo me quedé como que coño so mano tú sabes como es la única manera que voy a tener header cooks en algún carro pues tiene que ser el Terminator so aquí están los header cooks que realmente estoy súper feliz eh al respecto tú sabes eso está bien pero bien pero bien brutal yo no yo no sé cómo eso está eso eso es así fábrica so debido a esa oferta que no pude rechazar de ninguna manera porque realmente no me la podía haber hecho mejor nadie me iba a hacer una oferta mejor que la que me hizo Jaime en Mustang Only hizo un shoutout bien brutal a Jaime que de todos modos tengo que ir a donde ellos para bregarlo de la ventana del Cobra después cuando tenga más tiempo pues por fin tenemos header cooks que realmente siempre ha sido un sueño mío tener header cooks en algún Mustang so el Terminator va a tener header cooks so cuál es el plan el plan es yo le voy a llevar la tubería a Rami digo yo le voy a llevar el carro a Rami con la tubería Rami va a instalar la tubería y de una vez va a tunearme el carro so es como que headers x-pipe y tuneo nuevo ready en el dyno tú sabes para que el carro quede de show de show pero de show y y pues realmente ahí por fin el Cobra estaría arriba para ir a la pista o para ir a lo que sea que me dé la gana de ir en el so estoy bien motivado que después de tanto tiempo no tan solo son estos mis primeros headers realmente yo nunca le he montado a ningún carro estos son mis primeros headers y para colmo son cooks que realmente es como que lo que para mí yo siempre he estado como que tener header cooks o header corsas es como que tan lo mejor del mundo so realmente ahora tengo los headers cooks y tengo el x-pipe lo único que todavía estoy reconsiderando que a lo mejor voy a dejar más adelante hacerlo es obviamente yo tengo Magnaflow en el Cobra y voy a eventualmente si fuese a cambiar el Magnaflow pondría Flowmaster porque porque yo entiendo que la gente dice Borla es más duro estilo otro sí pero pero volvemos a las cosas que yo siempre he querido yo siempre he querido tener un Mustang con tubería Flowmaster el Shelby técnicamente aunque la tubería es marca Shelby realmente es Borla eso ya Shelby tiene Borla y este tiene Magnaflow esta es esta fábrica se va a quedar fábrica so realmente lo escuché el Terminator con la tubería Flowmaster me encantó so yo creo que voy a terminar con con ajá con header digo con tubería digo mala mía con header cooks x-pipe y los Moflet Flowmaster porque yo creo que esa combinación es la que a mí me gusta realmente es la que me gustaría tener ya que ningún carro mío tiene Flowmaster so ajá ese sería el plan con el Cobra por lo tanto me encanta que ya pude empezar el año con ya tengo las piezas para por fin meter los headers y evitar que se me vuelva a salir el sensor que técnicamente sería el de aquel lado esto no se me va a volar de encanto porque pues obviamente cooks so ya de cantazo yo sé que muchos de ustedes llevaban tiempo esperando que pidiera o que me llegaran los headers pues aquí están por fin me disculpo de nuevo por el condenado hijo me echamos los planes completamente de este video por lo tanto para entonces terminar como quien dice pues realmente el video de hoy era eso era enseñarle los headers ya que pues esto de hoy es el para mí aunque yo estoy subiendo este video creo que mañana hoy es uno obviamente no hay ningún lugar abierto eso no puedo hacer ninguno de los planes pero para que sepan ya que obviamente pues empezamos nuevo año y todo el mundo siempre tiene resoluciones nuevas y planes nuevos YouTube ha cambiado muchas reglas en las últimas semanas meses me he percatado y ahora la cosa se está poniendo mucho más difícil para la gente me han llegado muchos emails de YouTube con un montón de reglas nuevas que si ahora hay reglas para que los canales que si son para nene chiquito que si no son para nene chiquito tú tienes que marcar cada vez que pones un video es como que este video no es para niños chiquitos ahí estoy yo realmente es como que debido a eso hay un peo en el algoritmo de YouTube de como es que los videos se los enseñan a la gente y toda esa madre realmente es como que pues hermano yo espero de verdad que tengamos un buen año técnicamente porque de la manera en que YouTube lo pinta es como que canales pequeños como el mío y otras personas que a lo mejor deciden empezar un canal o lo que sea pues el prognóstico no está bueno realmente no está bueno obviamente yo seguiré haciendo lo mío aunque a lo mejor algún día no pueda seguir haciendo videos pero el punto es o la meta mía es que podamos pasar el 2020 tan y tan bien que después del 2020 yo pueda seguir haciendo videos esa es la meta si no pues que baja realmente pero entonces ahora vamos a hablar de los planes para el 2020 ya saben el Cobra Headless tuneo nuevo ponerlo a correr bien brutal después vamos a bregar con dos o tres cosas estéticas el GT aunque me digan como que Arturo no le das cariño a ella no se lo crean es que estoy planeando cosas el problema es que pues hay otros carros ella está perfecta de todo no necesito hacerle nada no me está dando ningún problema gracias a Dios no he tenido necesidad de hacer algo o bregarle algo a ella o hacer algo con ella entonces obviamente ya saben el rap nuevo de la taxi pues hay un millón y siete planes con la taxi ya no he leído los comentarios todavía pero gracias a dos o tres personas que me han escrito lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a sacar la antena ahí mismito voy a poner el sign de taxi y voy a meter los cables de esos por el hueco de la antena que es bastante grande ahora yo lo único que espero es que cuando yo ponga el sign tape la parte que rapearon eso no lo eso no lo pensé solo de menos eso se arregla eso obviamente hay muchos planes con la taxi que obviamente como les dije es el troll móvil esto tengo un millón y siete planes para vacilar y chaval con ella que espero que estén motivados para la cantidad de jodera que voy a hacer y entonces el crossfire ahora mismo lo que le falta es el tuneo como les había dicho la última vez todavía no hemos podido ir a tunear yo espero ahora en el mes de enero poder terminar salir de eso y ya entonces el carro estaría ready para lo mismo ir a la pista correr lo que sea el cual también voy a llevar la chacherra al dino mala mía no la chacherra la taxi vamos a llevar la taxi al dino y pues espero poder llevar la taxi a la pista algún día simplemente por por chaval porque porque no y el MR2 el MR2 espero este año poder adelantar bastante el proyecto del Bososoku el Borisoku o lo que sea como lo quieran llamar porque yo sé que en el 2018 realmente no pude hacer mucho al principio pues pues se le montó todo lo que se le montó pero no he vuelto a tocar excepto arreglarle chaviendas yo espero que este año yo pueda adelantar ese proyecto bastante a un punto donde ya tenga algo más como que concreto tú sabes a lo mejor ponerle partes del body kit las suspensiones que es lo más importante que es lo que me ha tenido atrasado yo espero poder antes de la mitad del año tener las suspensiones ya montadas y entonces seguir con el resto del carro por lo tanto este año tengo un montón de planes ah y se me olvidó completamente el Super Snake el Shelby si quieren saber o si me han preguntado cuando llega o si es que lo voy a traer a Puerto Rico por supuesto que lo voy a traer a Puerto Rico como que obviamente no lo voy a dejar por allá aunque tengo un tipo que me dijo porque tú lo vas a traer a Puerto Rico que si esto y si lo otro deja ese carro allá y tú viajas y tú guías el carro y yo estoy porque la gente se cree que yo puedo ir y agarrar aquí la mata y sacarle el peso y es como vamos de viaje dame este peso este peso y vamos a correr el carro y es como que la gente así me saca pero obviamente voy a traer el carro o se supone para más decirte que el carro ya estuviese aquí se supone que el carro estuviese aquí desde mediados principios de diciembre pero debido a la incompetencia de algunas personas que tienen su nombre en mi carro debido a eso pues desafortunadamente el carro no está aquí y pues por eso no está aquí se supone que estuviese pero no le está por incompetencia pero no puedo hablar mucho del tema porque esas personas todavía tienen el carro y si yo no quiero decir cosas que después la cojan contra mí y me cuesta a mí y entonces el carro le pase algo y no se resuelva debido a eso pues no puedo decir mucho el punto es que el carro se supone que esté aquí en algún momento durante o antes de febrero porque les repito no es culpa mía si fuera por mí el carro hubiese venido conmigo en el avión desafortunadamente esa es la que hay obviamente voy a esperar el momento en que el carro ya esté aquí para entonces contarles o hablar sobre la experiencia de cómo fue bregar con la compañía arreglando el carro y haciéndole todo lo que se le hizo al carro y en el proceso de la entrega del carro y cómo me fue el viaje realmente eso obviamente lo hablaré ya cuando el carro esté aquí una vez el carro esté aquí hablo todo eso y les cuento cómo me fue y doy mi opinión y mi experiencia sobre pues todo todo lo que es el proceso que tomó dos años en hacer porque mucha gente puede estar como que pues yo empecé el canal y no hablé del tema por buen tiempo al principio hablaba del tema solo que están desde el principio 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 saben que yo había hablado de un carro que iba a recoger pero obviamente ya eso fue hace tiempo y pues se tardaron un montón y de eso hablo en otro video cuando el carro llegue por lo tanto realmente eso es todo por hoy realmente yo quería simplemente felicitarlos en este año nuevo y desearles lo mejor y darles gracias y darles gracias por el apoyo que me han dado durante el 2019 para poder estar aquí haciendo videos en el día de hoy todavía vamos a ver yo espero que me sigan apoyando durante este año 2020 para poder seguir haciendo muchas cosas y evolucionar y hacer más cosas todavía porque obviamente como pueden ver yo no pienso quedarme estancado en ningún momento haciendo lo mismo realmente un montón de cosas planeadas para todo el mundo y incluyendo que esté al Shelby cuando regrese por lo tanto si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios para por si se me pasó algo realmente es del Cux por fin montarlo tengo que ir donde me eco paro de la luz ya hablé con él por lo tanto yo creo que con eso los voy a dejar les repito gracias por todo el apoyo que me dieron en el 2019 sea la madre del condenado hipo me terminó chamando todo el video y debido a todas las cosas de YouTube ahora sí les digo que tú sabes que a mí no me gusta decir esto pero si no están suscritos consideren suscribirse o darle like al video o dejen un comentario lo que sea cualquier cosa así ayuda a que YouTube no sea malo conmigo y me trate mejor porque están brutales de verdad que YouTube está brutal cuando tú te pones a leer todas las reglas nuevas es como que ellos van hasta a cerrar canales pequeños que consideren que no están aportando nada es como que concho mano que fuerte que rayos significa que tú consideras que no está aportando nada tú sabes como que what the de verdad que está está mala la cosa está mala la cosa no sé vamos a ver dónde vamos a estar para el año que viene para esta misma fecha por lo tanto con eso sí lo voy a dejar eso gracias por todo les deseo lo mejor en este año nuevo les deseo que todo lo que sea que quieran cumplir lo logren y como siempre gracias por ver y nos vemos la próxima coño que clean se oye coño me encanta la Flowmaster yo creo que ya yo sé se jodió el coba coño me gusta chau